Anacoreta sin placer En la cuesta del olvido Loemos periódicos del año pasado Esperando el telediario Esperando la telepublicidad Telepublicidad que la llaman Telemierda que la llamo Telemierda que la llamo Telemierda que como Soy el único que quedó con vida En un mundo que se agregó en su lloro Dicen almas que gritan perdidas Yo susurro desalmado sin voz 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 Anacoreta sin placer En la cuesta del alivino Loemos periódicos Del año pasado Esperando el telediario Esperando la telepublicidad Telepublicidad que la llaman Telemierda que la llamo Telemierda la llamo Pero mierda que como Soy el único que quedó con vida En un mundo que se ahogó en su lodo Dicen almas que gritan perdidas Yo susurro desalmados sin voz 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 ¡Gracias! ¡Gracias!